Tomado de la mano de Dios yo voy Tomado de la mano de Dios yo voy ¿A dónde vas? Si Jesús te dice amigo Deja todo y ven conmigo Pon tus manos sobre las suyas Y ve con él Si Jesús te dice amigo Deja todo y ven conmigo Pon tus manos sobre las suyas Y ve con él Tomado de la mano de Dios yo voy ¿A dónde vas? Tomado de la mano de Dios yo voy ¿A dónde vas? Gracias por ver el video.